Bueno, y para redondear vamos a escuchar de una vez también al señor Presidente de la República las palabras que le dio a la Selección Mexicana. Todos sabemos, y aquí lo escuchamos, hace un momento, de Justino Compeán, de Miguel Herrera y de Rafael Márquez, en formas distintas, que llegar a Brasil no fue un camino fácil. Pero ahora que están ahí, es momento de escribir una nueva historia de lucha, de pasión y de triunfo. Ustedes representan a una nueva generación de mexicanos que compiten con mentalidad ganadora. Hay una máxima futbolística que deben tener presente. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Confiamos en ustedes para que el próximo 13 de julio, que será el partido de la final de esta justa Mundial de Fútbol, traigan ese trofeo de regreso a nuestro país. Recordé que a Brasil tuvo el privilegio de ganar en el Mundial de Fútbol México 70 y que ahora le toca a México ganar en Brasil 2014. Gracias. Gracias.